Buenas tardes. Muchísimas gracias a todas las personas que habéis llegado a esta mesa. Es el turno, como sabéis, de la institucionalización de la comunicación científica. El palabra por sí mismo ya impresiona y lo sé más a las tres de la tarde. Somos la oficialidad de la comunicación científica, de la comunicación social de la ciencia y eso de alguna forma aleja esta mesa de desempeño general de la comunicación, de presentar la ciencia como algo sencillo, ligero, divertido incluso. Pero alguien tiene que hacer el trabajo sucio y recordarnos que no. Que la ciencia no es fácil, que crear conocimiento es una ardua labor que exige creatividad, que exige esfuerzo, trabajo duro, financiación y políticas responsables a largo plazo. Eso lo necesita la investigación y la comunicación social de la ciencia. Pero en los tiempos de la democratización definitiva del conocimiento, pues, no sé, nos queremos lanzar esa pregunta de si no deberíamos ser las instituciones que representamos de alguna forma al Estado democrático, las guardianas de la práctica de la comunicación social. Miren, existen leyes que obligan a democratizar el conocimiento. Está la Declaración de Derechos Humanos, está la Constitución Europea, está la Española, está la Ley de Ciencia, están los propios estatutos de las universidades que lo dicen, lo dicen los reglamentos de los centros de investigación. Todas esas normas nos obligan a garantizar el acceso universal al conocimiento. Si nuestras instituciones lo están o no consiguiendo y cómo lo estamos haciendo, es lo que pretendemos comentar esta tarde aquí. Me acompaña Toni Frances, que es miembro del Consejo Rector de la Red de Impulso, alcalde de Alcoy y, por tanto, el único en esta mesa que puede considerarse el legítimo representante del Estado, pero al fin y al cabo ha sido el único elegido democráticamente y, por tanto, eres el único obligado, de verdad, a hacer accesible el saber. Está también César López, que es responsable de la Unidad de Fomento de Cultura Científica de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Ese agente, hablo de FECIR, que ha logrado, al menos si esto es mi opinión y creo que existe un consenso general al respecto, FECIR es el agente que ha logrado vertebrar el sistema institucional de la comunicación científica en España. De eso creo que somos muchas las personas convencidas en este foro. A mi izquierda está Joana Lobo, que es presidenta de SAICOMPETE, la asociación hermana de la Asociación Española de Comunicación Científica. Es directora de la Oficina de Comunicación del Instituto Superior Técnico de la Universidad de Lisboa. Junto a ella está Marcos Pérez, director de los Museos Científicos Coruñeses, un consorcio museístico de titularidad municipal que lleva años demostrando que podemos comunicar ciencia de manera interactiva, creativa y comprometida. Creo que el compromiso es una de las señas de identidad de los museos científicos coruñeses y especialmente desde que Marcos está al frente de ello. Por supuesto está Jordi Rovira, que es el delegado para la comunicación, la divulgación de la investigación y el fundraising de la Universidad de Burgos. Es coordinador de uno de los subgrupos de trabajo de la Red Divulga, que, como sabéis, es la red que nos agrupa a todas las unidades de cultura científica de las universidades españolas. Las unidades de cultura científica nos agrupamos en dos redes, la Red Divulga, en la que Jordi coordina uno de los subgrupos de trabajo, y ConciRed, que es la red que coordina, de alguna manera, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Jordi hoy es nuestro portavoz, así que yo voy a evitar por una vez en mi vida, voy a tener que evitarlo, hablar demasiado de las unidades de cultura científica, que, como sabéis, son mi debilidad. Bueno, vamos a hacer algo. Creo que he hecho mi presentación en el tiempo que tenía previsto. Sí, solamente cinco minutos. ¡Pam, pam! Lo he conseguido. Bueno, y si os parece, bueno, pues vamos a empezar con algunas preguntas, con un debate desde aquí. Si veis algún tema, podéis interrumpirnos. El micro creo que lo tiene Edurne, nuestra compañera de la Asociación Española de Comunicación Científica, ¿vale? Y la pregunta, la primera sí, os la voy a lanzar a todos, ¿vale? Y, bueno, he empezado así, contándonos que representamos a la oficialidad y eso nos convierte, pues no sé, en la mesa seria del foro. Pero me gustaría que reflexionaseis en torno a esas cuestiones que hablábamos sobre si somos o no somos o estamos realmente asumiendo las instituciones esa obligación de divulgar el conocimiento y si lo estamos haciendo de verdad con ese corsé de la oficialidad, con ese esquema de la oficialidad, o encontráis algunas rendijas donde podamos pensar que hay algo, aunque sea mínimo, de revolucionario en nuestras prácticas de comunicación social de la ciencia. Cuando hago esta pregunta, es importante, no quiero que penséis en si estamos revolucionando los formatos solamente. ¿Qué puede ser? Si estamos realmente saliéndonos un poco del mainstream y aprovechando y cambiando algo del discurso. ¿Qué están haciendo las instituciones en ese sentido? Es una pregunta para todos los que estáis en la mesa y voy a empezar por César. Vamos así, si os parece. Qué bien, me ha tocado. Qué bien. Bueno, primero agradecer a la Universidad de Burgos y a la Asociación Española de Comunicación Científica la organización del Congreso y la organización de esta mesa. O sea, decías que va a ser la mesa seria, espero que no, porque, claro, vienen después de comer a las tres, les ponemos una mesa seria y van a empezar a dar cabezadas como locos. O sea, que no, vamos a intentar que no sea la mesa excesivamente seria. Yo creo que sí que lo estamos intentando, todos los que estamos aquí, con todas nuestras fuerzas. Primero, el acercar la ciencia a la sociedad, el divulgar, el acercar el conocimiento, el que ese conocimiento sea accesible a todos los ciudadanos. Es verdad que es difícil, es verdad que es complicado, es verdad que hay ciudadanos a los que les cuesta, por su medio ambiente, les cuesta que la ciencia llegue hasta ellos, pero lo estamos haciendo todos. Quiero decir, desde la red de impulso, con el alcalde de Alcoy, aquí está, que está intentando que sus propias ciudades se conviertan en ciudades de la ciencia y de la innovación, incluir la divulgación en las agendas culturales de las localidades, los museos, las universidades, todos lo estamos intentando con todas nuestras fuerzas, nosotros igualmente a través de la convocatoria, que aprovecho para anunciar, por si alguno no se ha enterado, que esta mañana ha salido la resolución definitiva de la convocatoria. Así que ya tenemos resolución definitiva. No ha sido, no está preparado, no estaba preparado para que yo lo anunciara aquí hoy. Son de esas cosas del destino que ha querido que fuera hoy cuando se anunciara la resolución definitiva. Y como decía nuestra directora, probablemente a finales de octubre, primeros de noviembre, en cuanto podamos sacaremos la nueva resolución, la de, esta sí, la de 2019. Pues como decía, yo creo que todos lo estamos intentando y también estamos intentando, como tú decías antes, innovar, arriesgar. Es verdad que siempre el pertenecer a una institución de la administración te encorseta en cierta manera. A lo mejor no tanto en tus intentos de innovar en formatos, pero en otro tipo de problemas que se te presentan, pues siempre acabas un poco encorsetado. Pero yo creo que todos estamos intentando también eso, romperlo. A través de los formatos, bueno, nosotros con el formato de Feinlab, de los monólogos científicos, lo que intentamos fue eso. El introducir un nuevo formato aquí en España, el monólogo científico que lo ha petado, vamos, hablando así llanamente, ¿no? Porque, bueno, vosotros habéis visto, esta mañana se ha presentado el Enigma Agustina, que uno de sus creadores proviene de Feinlab. O sea, que sí que es un formato Big Bang, que ha conseguido acercar la ciencia a los teatros, que teatros en ciudades como Madrid o Barcelona tengan dentro de su programación anual un día dedicado a los monólogos científicos en teatros, pues eso, de la capital. Yo creo que son iniciativas importantes y que están consiguiendo un cierto éxito, pues acercar la ciencia a los bares, acercar la ciencia, realmente acercar la ciencia a donde está la gente. Que siempre lo decimos, cuesta mucho llevar a la gente a donde se hace ciencia, pero tú igual puedes llevar esa ciencia a donde está la gente, ¿no? Entonces yo creo que todos lo estamos intentando y yo creo que estamos teniendo éxito y no tenemos que tirar la toalla ni desesperarnos, aunque a veces estemos a punto. Muy bien, Toni. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación y evidentemente las ciudades estamos también comprometidas con la divulgación científica y algo bien estaremos haciendo cuando, por ejemplo, estamos en este congreso presente. Yo creo que hace unos años muchos preguntarían qué hace un ayuntamiento, qué hace un alcalde hablando de divulgación científica en un congreso y hoy estamos porque estamos trabajando, además de una forma muy decidida, las ciudades que formamos parte de la Red Impulso en ese compromiso de la divulgación y acercar la ciencia y el conocimiento a la ciudadanía. La Red Impulso somos 72 ciudades que hemos sido reconocidas como ciudades de la ciencia y de la innovación por el Ministerio de Ciencia y hemos asumido ese compromiso como hacemos muchas veces las ciudades que somos esas administraciones que no tenemos competencias en casi nada pero acabamos haciéndolo casi todo, pues también hemos querido asumir este papel de divulgación. Y una ciudad como Arcoi, que al final es una ciudad de 60.000 habitantes, sobre todo estamos trabajando intentando despertar la curiosidad y el interés por los más jóvenes y trabajando de la mano de los centros educativos para que desde los seis años empiecen a conocer temas como la robótica, temas como la sostenibilidad o los proyectos de Mar City que tenemos en la ciudad o la impresión en 3D. Al final, de una forma, mezclando casi el juego con la ciencia, intentar ya de edades muy tempranas despertar ese interés y esa inquietud por descubrir y por aprender. Además, tenemos la suerte de tener un campus universitario de la Universidad Politécnica de Valencia y con ella podemos desarrollar muchos proyectos de divulgación científica como la Semana de la Ciencia o programas que hacemos como el Café de la Ciencia que vamos a los pubs y se hacen sesiones a través de monólogos para ir conectando, sobre todo, con la gente más joven y que seamos capaces de esa obligación y esa responsabilidad que tenemos de que el conocimiento no se quede entre cuatro paredes sino que salga y permeabilice a la sociedad que lo podamos conseguir. Perfecto. Muchísimas gracias, Joana. Porque nos gustaría que nos... A ella le toca representar a todo un Estado, que ya está bien, ¿eh? Pero sí que nos gustaría, hombre, como presidenta de Saicompetec que es conocedora de todas las iniciativas institucionales y no institucionales que se desarrollan en Portugal sí que nos puedas dar una imagen general, ¿no? De cómo están ocurriendo las cosas en la casa de al lado. Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi castellano es un poco más pequeñito que los demás, así que disculpadme. Es mucho mejor que mi portugués. Gracias, Joana. Pero bien, muchas gracias. Me hace mucha ilusión estar aquí y es un placer discutir también Portugal con España que tenemos tantas cosas parecidas aunque algunas distintas. Estaba escuchando tu primera pregunta de la revolución y, bueno, lo que estaba pensando también hay un autor portugués que se llama Alves Redol que decía que la aventura es quedarse. Yo diría que la revolución en la comunicación de la ciencia es persistir, persistir siempre incluso en condiciones tan difíciles cuanto nosotros y seguro todos vosotros tenemos muchos problemas de financiamiento, de condiciones y persistir en hacer la promoción de la cultura científica que incluso es la misión y valores de todos. La persistencia es la mayor revolución. Y dentro de la persistencia de vez en cuando tenemos proyectos que furan y que tocan más a la gente. Lo que pasa en Portugal es que tenemos, bueno, es un poco distinto pero igual tenemos unidades de comunicación científica como aquí junto de los productores de conocimiento que tenemos que traducir un poco lo que hacemos en la ciencia para todo el mundo. Y después tenemos también museos de centros de ciencia que hacen, bueno, lo mismo que vosotros. Lo que pasa es que a lo mejor somos un poco menos y en eso, bueno, no quiero adelantarme a las preguntas que tienes pero vosotros tenéis la ECC desde 71 la PSICOM existe desde 2014 así que somos mucho la primera vez que hicimos un congreso ha sido en 2013 y pensábamos que iba a aparecer 50 personas y vinieron más de 200 así que otra de las aventuras es descubrir cuántos somos dónde estamos y una de las alegrías es descubrir que somos muchísimos y hacemos muchas cosas y trabajar en red es muy importante y también estar aquí es el modo también de alargar nuestra red porque tenemos mucho que aprender y que crecer trabajándonos con los otros. Marcos. Bueno, nosotros, los museos no quiero hablar en representación de todos los museos de ciencia que hay en España pero como aquí soy el que hay sí os puedo decir que hay en el mundo del orden de 3.000 museos de ciencia y cada año pasan 300 millones de personas por sus salas entonces, desde el punto de vista cuantitativo son un agente fundamental en la comunicación de la ciencia que además llevan mucho tiempo haciendo ese trabajo es decir, es un largo recorrido los museos de ciencia nacieron como lugares donde exhibían colecciones y han ido mutando a medida que cambiaban las formas de comunicación pero también las necesidades de la sociedad y lo que nos encontramos hoy son muchos museos que mantienen ese nivel basal por decirlo así espacios que albergan piezas históricas o conceptuales que explican fenómenos de la ciencia y que permiten que la gente pues las acceda a ellas las disfrute etc. y ya con eso ya cumplirían su misión pero es que además en los últimos años hemos visto también como a nivel global muchos museos nos hemos embarcado primero en abrir nuestras instalaciones a otros agentes de la comunicación científica nos convertimos también en una especie de medio de comunicación de la divulgación científica cedemos nuestras salas para organizar eventos para hacer teatro científico conciertos hacemos publicaciones producimos contenidos para redes sociales hacemos documentales y en los últimos años la tendencia es a incrementar sobre todo la permeabilidad de lo que hacemos a las necesidades de la sociedad o sea hoy muchos museos tenemos una sala maker donde la población local que está interesada en la tecnología puede ir y disfrutar de herramientas y máquinas y espacios para llevar a cabo sus propios proyectos tenemos laboratorios abiertos donde ciudadanos de todas las edades pueden venir a hacer ciencia no a aprenderlo a que le cuenten como la hacen otros sino a hacerla con técnicas reales de laboratorio y donde asociaciones de todo tipo desde agrupaciones astronómicas hasta colectivos de estudiantes utilizan las salas del museo como un espacio para sus propios proyectos yo creo que este es el gran cambio que ha habido en los últimos años y la reflexión en el ámbito de los museos por lo que estamos viendo en las grandes reuniones que hay a nivel mundial es que si los museos tienen futuro es porque consiguen convertirse en un elemento para el cambio positivo de la sociedad la última semana hemos tenido como 5 o 6 demandas de institutos que nos pedían que alguien fuera a dar una charla sobre el cambio climático pero desde la perspectiva de que pueden o sea los críos quieren saber que pueden hacer ellos enseguida atascados con lo que está pasando pues con Greta etcétera y esa demanda específica o sea no vengas a contarme que es el cambio climático sino ¿qué podemos hacer nosotros? es el tipo de pregunta a la que tenemos que estar atentos Vale, Jordi Sí, bien bueno desde las universidades yo diría que en los últimos años se está dando un cambio importante diremos pasado de que la primera preocupación que tenemos los investigadores era pues eso el currículum básicamente y que las digamos que las tres misiones importantes de la universidad eran la docencia y por este orden quizás docencia, investigación y transferencia entendiendo por transferencia la parte más de innovación y tal y creo que en los últimos años a raíz también de bueno pues de distintas herramientas como Concieret por supuesto y por digamos el movimiento de las unidades de cultura científica han ido poco a poco creciendo en las universidades creo que las universidades están dando cuenta que efectivamente su primera misión es la generar conocimiento que como decía ayer en la apertura al rector de la universidad en las universidades estamos en el 60% de la investigación que se hace en este país y por lo tanto que es importante que la sociedad sepa exactamente que esa es una de las misiones principales de la universidad que nos separa y que nos distingue de otros niveles educativos sin más que generamos conocimiento nuevo en esa idea pues evidentemente las unidades de cultura científica tienen un papel importante de hecho en el último estudio que vamos a presentar en breve en la CRUE pues de las 75 universidades españolas 62 han contestado 63 diciendo que oiga sí que tengo una unidad de cultura científica o algo parecido alguien que se dedica a comunicar la ciencia eso hace unos años era absolutamente impensable la propia CRUE ha creado una red que es la red divulga justamente para divulgar la investigación y entonces yo creo que hay un cambio evidentemente el cambio es lento y todavía las universidades tienen que creerse que esto no es una moda que nos unimos a esa moda sino que realmente es nuestra esencia que es el crear conocimiento y por lo tanto que tenemos la obligación de comunicarlo también a la sociedad creo que el cambio es importante se está haciendo pero que las universidades deberían hacer un esfuerzo mayor para digamos estabilizar y dar la importancia que tiene a las unidades de cultura científica como una parte fundamental de su propio marketing de lo que están haciendo pero hay avances avances significativos como digo y eso va evolucionada más seguro menudo tema que ha introducido aquí ha mencionado marketing en esta sala de comunicadores científicos nos puede dar tela para hablar espero que vayan cogiendo ideas para luego hacer preguntas nos hemos comido casi un tercio de de esta mesa en la primera pregunta y voy a hacer algo me voy a seguir quedando en la primera en la primera pregunta porque no acabo de tener claro si hemos sido capaces de responder a una parte de esa primera reflexión que me hubiera gustado que que hagamos ha habido ideas ¿no? los revolucionarios resistir esa idea me ha encantado Joana porque de alguna manera está también implícito en lo que estaba diciendo Jordi sin embargo yo que no conozco todo y es imposible solamente averiguar todo lo que ha pasado en este congreso o conocer todo lo que habéis contado en las salas paralelas ya hay mucho yo sí creo que hay mucho de revolucionario no solamente en los formatos y os voy a hacer una pregunta a Marcos una más concreta pero quizás a lo mejor César nos pueda ayudar si recordáis un proyecto ahora mismo así sin tener toda la lista y con lo feo que está esto de que te dejes a alguien detrás ¿no? atrás pero un proyecto que creáis que de alguna manera ha tratado de cambiar discurso de cambiar mentalidades de afectar realmente al pensamiento desde una institución lo que eso supone ¿no? porque se supone que las instituciones lo que acabamos haciendo es dejar las cosas como están que no se muevan demasiado ¿no? pero sí la comunicación social de la ciencia la comunicación institucional lo está consiguiendo y os voy a poner dos ejemplos que a mí se me ocurren y que esta mañana las salas en las que yo he podido pasar han estado el museo accesible el museo de ciencias naturales que además hizo algo maravilloso y no sé si están por aquí Javier Armentia y Oscar Menéndez que fue esa exposición sobre identidad sexual no me acuerdo el nombre era un museo multicolor o así decían ¿no? donde trataban de hablar de las de sexualidad y de identidades LGTBIQ dentro de un museo estatal a mí me pareció algo revolucionario es una opinión muy personal yo no debería opinar pero estoy viendo aquí a mi izquierda también otro de los ejemplos un instituto de astrofísica que se atreve a utilizar un documental para hablar de lo que pudo ser España que no llegó a ser o sea está metiendo un contenido está hablando y te voy a hacer a César si ahora te voy a dejar que pienses si esto te ocurre alguno así aunque sé que conoces mucho y que va a ser difícil y a Marcos que nos cueste un poco la experiencia que supuso un caso concreto que hicisteis en el museo que fue aquello del hackathon sobre sexo y demás cómo fue organizarlo cómo fue encontrar por dónde colar un proyecto así me iba a dejar pensar le dejamos a él venga mandarle whatsapp cada uno con vuestro proyecto que queréis que hable ahora a César ¿se graba correctamente en streaming o cómo va la cosa esto no hay streaming pero se está grabando pero luego si quieres pues justo esta mesa falló di lo que quieras luego lo hablamos sabéis que en Corduña tenemos tres museos la Casa de las Ciencias la Domus y el Aquarium la Domus habla de ser humano desde motivos perspectivas y nos llamaron la atención avisándonos de que cualquier persona que entrara en la Domus y que fuera homosexual por ejemplo que tuviera curiosidad por ese tema porque tiene algún familiar o pues allí no encontraba nada que hiciera referencia a esa realidad tan humana con ganas de resolver ese asunto y después de dar muchas vueltas y de hablar con mucha gente montamos un proceso participativo invitando asociaciones que luchan por la igualdad de los derechos LGTB a gente que trabaje en comunicación científica en la universidad estudiantes y a gente de la calle que se quisiera apuntar a un jacatón es decir una actividad de competición para crear contenidos para ese museo sobre este tema lo hicimos el 12 de octubre y de la hispanidad festivo el año pasado en plena campaña electoral así sabéis como estaban las cosas y vino mucha gente se llenó la actividad y estuvimos 10 horas trabajando y el resultado para los museógrafos curtidos que estábamos allí fue muy emocionante porque nos dimos cuenta de que en 10 horas aquel colectivo de gente que no tenía ni idea de museografía había creado lo que a nosotros nos hubiese costado un año de trabajo seguramente sin llegar a ese nivel procesamos esos materiales y lo que hay que cortar es que el otro día conseguimos sablearle a alguien el dinero para ejecutarlo este año y presentarlo en enero el resultado final ¿cómo? lo dije rápido para que no se entienda vale no he sido yo ni la microfonía lo que hay que cortar es que después de bueno sabéis que estamos nosotros tenemos el presupuesto por rogado en la Intento de Coruña con lo cual no hay dinero para cosas nuevas y conseguimos sablear a alguien para que nos dé el dinero para ejecutar ese ámbito que va a estar en las salas del museo contando esta historia lo cual es maravilloso haber encontrado financiación para un proyecto en estos momentos fue un sablazo un sablazo vale luego lo cortamos bueno pues bien te dejo todavía no si al hilo de lo que tú decías otro ejemplo del IAA que yo creo que es que son valientes son arriesgados y aparte tienen talento quiero decir que hay que unirlo todo y no siempre se dan todos los ingredientes y ahí se dan a los que no conozcáis el astrónomo indignado yo recomiendo que entréis en Youtube busquéis astrónomo indignado y aprenderéis astronomía y además os divertiréis como locos creo que es un proyecto arriesgado un proyecto valiente un proyecto divertido y además con la colaboración de instituciones los museos científicos coruñeses también están ahí involucrados y bueno Manuel González que es un crack es un monstruo de los monstruos creo que hace una labor ahí brutal para mí es la paquita salas de la divulgación o sea que directamente creo que que alguien tuite eso ¿vale? Manolux es la paquita salas no es original que ya lo tuiteé yo en su momento pues retuitead pero bueno podéis volver a decirlo es la paquita salas de la divulgación totalmente y luego también yo creo que en la línea de trabajo que yo creo que todos estamos empezando un poco a explorar más en profundidad que es la ciencia inclusiva yo creo que también hay proyectos muy interesantes y muy necesarios nosotros es verdad que yo creo que las instituciones como tú decías antes a veces van un poco como que les cuesta nos comen el día a día y nos cuesta un poco abrir nuestra mirada para ver lo que está ocurriendo pero sí que es verdad que hay gente que está haciendo proyectos chiquititos que a lo mejor desde la administración podemos ayudar a que esos proyectos se hagan más grandes que yo creo también es muy interesante nosotros en FEDIT estamos haciendo ahora un proyecto que se llama ASDEGUIA que era un proyecto original del IMEDEA en Baleares y lo que busca es acercar las ciencias marinas a adolescentes en hogares de acogida creo que es un proyecto súper interesante es muy interesante también es bastante innovador y yo creo que son públicos a los que aquí también tenemos que acordarnos de ellos como lo que decías antes del museo accesible y son proyectos que son chiquititos pero que a lo mejor con la ayuda nuestra o con la ayuda de otras administraciones pueden adquirir otra dimensión y que lleguen a más gente que es lo que realmente estamos todos buscando ¿no? Pues sí que es un proyecto ese y la verdad que todos los que se hacen en el tema de inclusión verdaderamente revolucionario Emilio, sal tanto prisma todo esto que hemos dicho y demás ¿no te viene bien? ¿no? a partir de ahora ya no se habla viento del tiempo del Instituto de Antropísica de Andalucía habéis mencionado que nos come el día a día que lo revolucionario es resistir que debemos de sablear personas convencer rectores al final lo que tenemos es la situación en la que estamos de prórrogas de presupuestos y de corsés que además nos imponemos las propias instituciones para mí tiene un nombre yo también lo he tuiteado esto mucho lo he dicho e incluso he llorado por ella se llama la nueva ley de contratación pública que con la que realmente está resultando verdaderamente complicado desarrollar desarrollar proyectos entonces no opinamos no no debo de opinar correcto aquí es que les pedí que me cortaran que tengo cierta tendencia entonces si me gustaría que reflexionáramos un poco que en qué momento nos encontramos cómo hacemos esto es verdad que tenemos que garantizar la transparencia que tenemos que ser absolutamente pulcros en la gestión del dinero público que es el dinero de todas nosotras pero cómo encontramos el término medio para poder hacer cosas y hacerlo legalmente posible y bien bueno yo en principio un consejo que lanzaría y soy político cada vez que hagáis a un político decir que va a agilizar la administración que va a eliminar la burocracia que va a hacer las cosas más fáciles huid salir corriendo porque cada vez que metemos mano a una ley de procedimiento administrativo acabamos complicándola más haciendo todo mucho más farragoso y mucho más lento y si la administración ya nos caracterizamos por ser lentos en los procedimientos la ley de contratos lo que ha acabado es paralizando durante mucho tiempo la administración y además con un objetivo que en principio era loable de la transparencia intentar combatir la corrupción intentar garantizar pues el acceso a los contratos públicos de una forma mucho más transparente pero al final no está consiguiendo para nada ese objetivo y lo que lo que ha conseguido es ralentizar todavía más la administración y al final eso se traduce en prestar peores servicios a los ciudadanos porque no estamos consiguiendo cumplir con nuestros objetivos en plazo y en condiciones ¿no? Por eso creo que hay que hacer esa reflexión inversa ya sabemos cómo no se tiene que hacer y a ver si somos capaces de hacer unas leyes que realmente faciliten la gestión garantizando porque somos un estado muy garantista y eso siempre es bueno y con toda la transparencia y con toda la seguridad jurídica pero o somos capaces de reinventarnos las propias administraciones o vamos a conseguir poco los objetivos que nos tenemos marcados ¿os estáis viendo así en Portugal? ¿cómo? que si os estáis viendo con un problema con un problema así de legislación de leyes que hacen realmente complicado la gestión del día a día del dinero público creo que es mi mejor respuesta a eso bueno todos tenemos problemas con leyes y que nos limitan yo creo que bueno lo primero es haber dinero para distribuirlo para comunicación de ciencia y luego las leyes bueno tenemos problemas para contratar gente para comprar cosas no sé vosotros pero en la universidad comprar un lápiz es un rollo es horrible prefieres comprarlo tú que comprarlo por la institución pero sí eso es un problema tienes que ser creativo como dijiste al inicio que no es fácil tienes que ser creativo incluso volviendo un poco atrás que estabas hablando lo que me parece es que para hacer algo de nuevo he visto proyectos lindísimos aquí en este congreso y bueno como todos sabemos no existe un público hay muchos públicos así que lo importante es hacer cosas muy distintas para públicos muy distintos el otro día yo también doy clases en el máster en comunicación de ciencia en Lisboa el otro día en la primera clase yo suelo preguntar a los estudiantes dónde vienen y por qué están ahí y una de las chicas me dijo que estaba ahí en el máster porque queda todo que hacer y yo bueno vaya insulto pero la verdad es que el día que todos nosotros no pensemos que aún queda tanto que hacer bueno mejor cambiar mi trabajo porque aún queda siempre mucho que hacer y así que tú tienes la solución directamente Marcos sableamos personas así con esas palabras bueno nosotros estamos bastante acostumbrados a los entresijos administrativos pensad que los museos científicos de Coruña son del ayuntamiento es un servicio municipal entonces llevamos pues más de 30 años forzando las costuras de ese tejido administrativo ahora por ejemplo tenemos que comprar un tiburón y te preguntan y eso es capítulo 2 capítulo 6 cuando explicas mira el tiburón se compra en Sudáfrica a un tío que es como pues con sombrero y bermudas que no se va a meter en la plataforma de contratación de sector público ni a presentarte una factura electrónica y que te va a cobrar por adelantado o sea todo lo que la ley dice no, 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 no es como lo que tenemos que hacer y entonces la respuesta del asesor esto hay que cortarlo también de las asesoras jurídicas es decir bueno pues licitado un contrato no sé qué por eso bueno acabamos con los no con los ablazos pero sí con las colaboraciones llamémoslo así pero sí es cierto que en particular la ley de contratación del sector público es un digamos un engendro bien intencionado o sea Frankenstein por decirlo en una palabra que debe cambiarse cuanto antes porque si no va a dar más problemas todavía me quedo con el Frankenstein de las leyes ¿alguien presente que quiera defender la ley de contratación pública va a hacer una defensa sobre ella o alguien que sepa cómo licitar la compra de un tiburón no tampoco vaya se moviente si se inventaría o no también madre mía tenéis alguna ahora si es en serio tenéis alguna pregunta en la sala que a mí me quedan pero quizás haya surgido ya temas sobre los que queráis reflexionar y nos quedan solo 20 minutos y no quiero yo monopolizarlas ahí hay una Carmen muy buenas muy buenas a mí me gustaría siento hacer cinco preguntas en vez de una pero me gustaría que me respondieran brevemente cada uno me gustaría saber cómo lidiáis con los jóvenes los jóvenes es un público muy difícil de atraer y me gustaría saber cómo lo conseguís vosotros gracias Carmen acabo de tachar una de las preguntas me quedan 20 minutos y una pregunta menos no tenía no iba a dejar contestar a todos pero muy breve vale muy rápido si no a ver nosotros sois vosotros los que tenéis que quiero decir nosotros al final los proyectos que llevamos son proyectos muy concretos ejecutados directamente desde CECID sí que es verdad que vemos desde la convocatoria que tenemos una perspectiva amplísima de la divulgación que se hace en España tened en cuenta que se presentan cerca de 700 proyectos todos los años se financian alrededor de 200 y sí que vemos que se van poco a poco intentando buscar mecanismos para enganchar a los jóvenes acercándose a los medios en los que ellos se mueven es verdad yo en ese sentido lo que veo que es complicado y yo creo que lo hablé con Marcos hace poco es que necesitamos también renovar las propias plantillas de los que diseñen esos proyectos de divulgación es decir a mí me es muy difícil ponerme en el lugar de un chaval de 15 años es muy difícil igual alguien que acaba de terminar la carrera lo tiene más fácil en ese sentido yo creo que sí que una renovación o no sé si una renovación o consultar directamente a esos colectivos es decir muchas veces pensamos que sabemos lo que piensan los demás o lo que quieren los demás o lo que les gusta a los demás y no es verdad nos estamos equivocando y eso nos está alejando quizá de determinados colectivos igual simplemente hay que hacer una reunión antes de conceptualizar el proyecto e invitar a esos colectivos a los que nos queremos acercar para ver qué es lo que les gusta qué es lo que les interesa y ver a partir de poder diseñar proyectos que sean más exitosos pero tanto para eso como para establecer indicadores como para hacer un plan de comunicación exitoso hay que consultar realmente a los expertos no aventurarnos porque hombres del renacimiento y mujeres del renacimiento pues hay pocos entonces no podemos saber de todo bueno nosotros yo creo que entre comillas lo tenemos algo más fácil porque al ser un ayuntamiento además en mi caso una población de 60.000 habitantes tenemos ese contacto directo con los jóvenes con los centros educativos con los grupos juveniles y conjuntamente planificamos acciones con los objetivos que nosotros nos marcamos de difusión y de hacerles pues como decía antes despertar ese interés y además también al ser una administración como un ayuntamiento también tenemos una cierta flexibilidad mayor a la hora de pues establecer programas acciones y eso nos permite también pues a través muchas veces de la prueba y error ir planificando e ir organizando actividades con las que conseguimos enganchar la verdad es que en el caso concreto de Alcoy sí que estamos consiguiendo una implicación alta por parte de la juventud en todas las acciones que hacemos en este área Yo creo que los jóvenes los, bueno como casi toda la gente los podemos dividir en dos grupos los convertidos y para eso bueno productos y actividades tenemos montón y después los que no les interesa ni nada y en eso hay de todos tipos de nuevo pero para eso bueno algunos no les digamos pero para la mayoría yo diría que la educación desde temprano les va a ayudar a cambiar un poco y hacer un poquito más convertido y abrir una puerta una ventana vamos de todo pero yo creo que lo más interesante son los proyectos que los involucran directamente hacer productos gourmet que no son de largo espectro pero sí focados en grupos de jóvenes con realidades específicas y yo creo que el criterio de proximidad es lo que resulta mejor Marcos me gustaría que respondieras pero al tema de los jóvenes pero voy a aprovechar una de las ideas sobre las que me gustaría en la mesa es que hable ahora sí en nombre de de todos los museos científicos porque al fin y al cabo son el agente teníamos una mesa de agentes de la comunicación social de la ciencia el agente que que ha sobrevivido más tiempo eso es como la iglesia católica quiero decir los museos tienen cientos de años o sea son los que realmente iniciaron de alguna manera esa popularización ¿no? del camino de la popularización y aquí seguís o sea que ¿cómo lo estáis haciendo para esos públicos jóvenes para manteneros? habla como representante de la iglesia vale hablo primero como desde nuestra perspectiva en Coruña a esa pregunta la respuesta es nosotros no contemplamos ya hacer un proyecto para gente joven o sea consideramos hacer un proyecto con gente joven o sea son un copartícipe necesario para el desarrollo del proyecto lo otro ya lo que necesitaba hacer antes ya somos quizá demasiado viejos para poder afrontar ese ese bueno vamos a hacer algo para vosotros sin saber lo que sois desde otro punto de vista me estaba acordando de una cosa que lo oía a Moncho un día con el tema de la iglesia seguimos siendo seguimos oficiando en la casa de las ciencias hay un objeto que salió de un almacén del INTA Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial que estaba a punto de ser achadarrado y fuimos allí lo cogimos lo metimos en un relicario le hicimos un pase mágico y lo convertimos en un objeto de museo y esa capacidad de convertir un objeto anodino en una pieza de museo sigue siendo el privilegio de los museógrafos que es una de las cosas de las que más podemos disfrutar es súper chulo por eso decía que esa tradición milenaria por decirlo así de los museos como lugares que en los que objetos que en su día son ordinarios se convierten en objetos extraordinarios es una práctica que seguimos haciendo Jordi bueno bien es verdad que nosotros cuando la experiencia nuestra también es así que los niños se entusiasman por la ciencia llega una edad a partir de los 15 años que cuesta mucho más yo creo que ahí se juntan varios factores evidentemente pues en el caso del bachillerato pues la presión por sacar buena nota y por concentrarse en unas cosas pero también es verdad y un poco también comenzaba antes César el tema de la edad porque hay algunos modelos que sí funcionan aquí tenemos después hablábamos estará José Luis Crespo con Quantum Fracture que es capaz de atraer a la gente joven entonces nosotros tuvimos el año pasado una charla con él en el museo nunca vio tanta gente cola en la calle y chavales jóvenes haciéndose fotos con él al final o sea que sí que hay que hay modelos que sí que son capaces de atraer a la juventud eso es un poco lo que yo diría vale había una pregunta aquí Oscar ¿hay alguna más? pues Oscar y luego yo quería preguntar ¿qué pasa con los proyectos que no son innovadores que van destinados a minorías que no van a llegar a cientos de miles de personas y que por desgracia no tienen mucha oportunidad de financiación y se llevan parte de la financiación es decir lo complicado que es llegar a un pueblo pequeño lo complicado que es llegar a un sector muy pequeñito de gente ¿qué hacemos con esos proyectos? ¿los abandonamos ya? ¿nos vamos solamente al mainstream a los innovadores y a los grupos grandes? ¿qué hacemos con eso? esa pregunta tienes que dirigírsela a alguien porque empieza faltando tiempo vamos por la parte que yo conozco si tú miras el catálogo de proyectos financiados cada año es verdad que hay proyectos innovadores o proyectos más rompedores proyectos más inclusivos pero hay proyectos clásicos también hay proyectos chiquititos hay proyectos que se dirigen a lo mejor a 20 personas y hay proyectos más multitudinarios quiero decir yo creo que el catálogo de proyectos es amplísimo y no hay que olvidar ninguno de esos proyectos ni dejarlos de lado quiero decir no podemos tampoco obsesionarnos por reinventar la rueda cada año que sacamos la convocatoria ni vosotros ni nosotros nadie porque no podemos hacerlo es verdad que yo creo que hay que intentar introducir poco a poco elementos innovadores para llegar a nuevos públicos pero sigue habiendo proyectos clásicos que siguen teniendo financiación y que siguen teniendo éxito y que son proyectos buenos quiero decir no todo lo nuevo es bueno ni todo lo más clásico es malo per se había otra pregunta allí yo me gustaría saber si desde las instituciones priorizáis tiene que ver un poco con la reflexión que él hacía si se podría valorar o estudiar cómo las actividades de divulgación científica producen un impacto real en el público al que llega es decir no tanto a cuánta gente llega cuán capaces son de acercar la ciencia al ciudadano sino si realmente producen un cambio en la conciencia de él mismo o de su entorno porque al fin y al cabo da igual si van tres mil o cuatro mil personas y finalmente solo se impacta dos a lo mejor con una actividad más pequeña que cuida de una manera artesana y bien pensado desde el principio el proyecto y a dónde va a llegar y a quién quizá produce un impacto más significativo y me da la sensación no lo sé quizá me equivoco que eso no siempre se tiene en cuenta o en las convocatorias o en algunos proyectos de divulgación y bueno simplemente esa reflexión y cómo debería hacerse ¿no? Yo creo que Elena lo ha dicho claramente debe hacerse primero desde el diseño propio de los proyectos es decir no es lo mismo un proyecto como tú decías que acompaña a unos jóvenes durante todo un año con talleres que un proyecto de una conferencia la de Quantum Fracture que evidentemente muchos irían porque son seguidores de José Luis otros irían por curiosidad por lo que sea pero tú desde la propia concepción del proyecto tienes que tener muy claro cuáles son tus objetivos y objetivos claros definibles y medibles con indicadores claros es decir y realistas tú tienes que ser realista evidentemente con una conferencia pues a lo mejor no primero porque no lo vas a poder medir y segundo porque no es tu objetivo igual simplemente es que se entretengan y escuchen algo de ciencia punto no hay más sin embargo un proyecto que acompaña a unos jóvenes durante todo un año ahí sí que puedes medir más el impacto que tiene sobre ellos en su concepción de la ciencia en su interés por la ciencia en sus ganas de estudiar ciencia en un futuro o sea que yo creo que en ese sentido desde el diseño hay que tener muy claro cuáles son tus objetivos que sean claros medibles identificables y que también así se transmita a las entidades en este caso a la FECIT en la convocatoria porque es verdad que al final conociendo los proyectos ves que al final los objetivos son el 95% los mismos y no son realistas quiero decir voy a fomentar la vocación científica entre los jóvenes ¿con qué? con una charla bueno pues ser más realista no por eso quiero decir no por poner objetivos grandilocuentes es más fácil que consigas la financiación sino que lo que tienes que buscar son objetivos realistas a tu proyecto por ti mismo también por si no es frustrante pero a lo mejor ahí introducimos una perversión un efecto perverso ¿no? de que vayamos a unos objetivos tan 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 concretos que bien los podamos medir mi pregunta en todo caso no iba por ahí al hilo de es un tema fundamental porque si hablamos de comunicación institucional de la ciencia yo pretendía enfocarlo así al principio ¿no? tenemos que hablar de impacto o sea realmente estamos consiguiendo no estamos consiguiendo estamos financiando los proyectos suficientes como para que realmente hagamos estudios de impacto serios y no digo que a lo mejor no se tiene no se tiene que financiar el estudio de impacto de este proyecto de este proyecto sino estudios más amplios que permita hay una hay convocatoria del plan estatal de I más de Magín que a lo mejor debería de financiar investigación sobre el impacto real de la comunicación social de la ciencia ¿no? y aquí hay investigadoras que se dedican a ello ¿no? ¿se está realmente apostando por estudiar por financiar y apoyar los estudios de impacto o lo estamos también resolviendo así? Bueno yo creo que poco a poco se está trabajando cada vez más en ese ámbito porque yo creo que los propios organizadores de los proyectos hasta ahora hasta hace poco tampoco eran especialmente no estaban especialmente sensibilizados con el tema de medir el impacto es verdad que teníais que abarcar tanto que era complicado encima ponerte a intentar establecer mecanismos de evaluación del impacto que fueran medibles realistas cuantificables tal 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 pero yo creo que poco a poco se está trabajando también en ese sentido cada vez más y financiando cada vez más estudios que intentan medir el impacto de esos proyectos sobre los jóvenes sobre el público en general ¿estáis midiendo impacto? Jordi Sí, bueno, bien nosotros el año pasado tuvimos un proyecto justamente de FECID que iba en ese sentido en intentar evaluar el impacto la verdad es que a veces no es tan sencillo porque tenemos que hacer un grupo control hay que buscar un grupo control compararlo es decir que las tablas vamos que estén validados es decir el tema no es tan sencillo llegar a un tema este no es contar los que han asistido como decía César pero yo creo que sí en la propia convocatoria de FECID hay un apartado de estudios en el que muchos de ellos tienen que ver con la evaluación del impacto Hay una pregunta allí Iñaco Me vais a permitir no es una pregunta no es posible evaluar impactos lo siento y ya que estoy aquí con un foro tan amplio que me está escuchando lo digo no es posible y todo lo que hagamos todo lo que se pretenda en esa dirección solo nos va a conducir a la más profunda melancolía No es bueno pues entonces tú no haces una pregunta pero yo sí te la hago a ti no es posible evaluar o no es competencia de quienes comunicamos ciencia estudiar el impacto quiero decir existe la ciencia social No no es posible evaluar es más me parece asombroso que en un foro donde hay conocimiento científico se pretenda que es posible porque no es posible discriminar los efectos de la multitud de factores que están incidiendo en la cultura científica de la ciudadanía Esto es ciencia lo siento o sea no es posible no hay ningún estudio que haya podido evaluar impactos de acciones individuales no es posible y la pretensión es absurda por parte de las instituciones estoy pensando en FECID de FECID podríamos hablar largo y tendido pero no es el momento no es el momento pero es que vuelvo a decirlo nos conduciría a la más profunda melancolía nos retiraríamos a un monasterio no es posible Bueno eso lo estamos tratando todavía no hemos llegado a ese punto Yo estaba esquivando la pregunta Tú estabas esquivando la pregunta Pero como estoy de acuerdo con Iñaco yo creo que a ver yo creo que sí que se puede evaluar que hay algunos indicadores básicos del éxito de una actividad que son muy básicos y muy superficiales pero que son indicadores al fin y al cabo y en ese sentido pues la convocatoria de la FECID es suficientemente razonable como para que pidan algunos indicadores pero no otras cosas que se están pidiendo en otros ámbitos en la Asociación Europea de Museos de Ciencia XITE nos han dado la turra durante muchos años con la evaluación o sea hemos tenido una enfermedad gravísima relacionada con la evaluación ha habido museos que han creado equipos de evaluación interna con un disparate absoluto ¿qué ocurre? yo estoy de acuerdo con Iñaco yo tengo dos hijas mi mujer es profesora y las educamos y para mí eso es casi tanto más importante como mi trabajo a mí no se me ocurre evaluar mi actividad como padre en la educación de mis hijas no hay indicadores podría inventármelos pero sería ridículo o sea yo creo que cuando alguien está haciendo algo y es un profesional del ramo tiene suficientes elementos de criterio para saber si la cosa que está haciendo funciona cubriendo los objetivos que busca o no pero ponernos a buscar ahí alambicados mecanismos métricos para tal a mí me parece una pérdida de tiempo pues entonces estamos cayendo en mi pregunta y seguramente tendremos que acabar discutiendo esta noche en esa cena maravillosa porque nos quedan cuatro minutos a lo mejor no es competencia de quien tiene que diseñar el proyecto puede tener esos indicadores y demás pero vuelvo a lanzar la pregunta y ahora si queréis la contestáis desde abajo si deben o no las instituciones tratar de saber si estamos teniendo un impacto real con este modelo de comunicación científica o no pero bueno la dejo ahí si queréis la comentar venga gracias yo creo que deben que se debe apostar y que todo en esta vida se puede medir hasta que no se diga lo contrario y la ciencia toda la vida ha querido medir las cosas imaginemos que cuando no se sabía si el tabaco producía una cosa o la otra alguien dijera ah como no podemos hacer experimentos y como hay tantas variables no podemos demostrar que el tabaco produce cáncer de pulmón y nos hubiéramos rendido ahí evidentemente medir el impacto de la comunicación científica es muy complejo muy complejo y hay que luchar con un montón de cosas desde desde quien hace la investigación porque muchas veces es el propio que hace que hace el ejercicio que hace por lo tanto ya hay un sesgo tienes que luchar contra todas las variables que pueden influir en ese impacto tienes que luchar con muchas cosas es muy complejo pero eso no quiere decir que científicamente sea posible sea cada vez más posible y de momento lo que tenemos son unas aproximaciones como en todo tenemos unas aproximaciones que nos dicen este efecto que ha tenido esta actividad y evidentemente no es el 100% pero es que la ciencia nunca es el 100% lo que tenemos que ser realistas y saber qué es lo que estamos midiendo y esas aproximaciones qué es lo que nos están diciendo y ante cuántas variables tenemos que luchar pero vamos yo creo que si no medimos lo que hacemos no vamos a avanzar nunca porque para repetir una vez y otra vez y caer todo el rato la misma error que ha cometido el de al lado las mediciones dentro de todos los errores nos ayudan a avanzar a todos y por eso estos foros también van muy bien para aprender unos de otros con todos los errores del mundo pero hay que intentarlo está clarísimo pues sí si eres capaz de plantearlo en un minuto te dejo sí venga yo estando de acuerdo con Iñaco de que realmente no es medible o por lo menos no es medible la influencia que tiene solo nuestra acción es decir podemos medir la influencia que tiene todas las acciones que hacemos sería muy complicado también estoy de acuerdo con que sí que se pueden hacer aproximaciones pero yo creo que hay cosas que claramente se ven los efectos es decir el fenómeno fan de divulgación de la ciencia que ha provocado Naukas es perfectamente medible la cantidad de medios de comunicación que ahora cuentan con personas de formación científica en su medio de comunicación en periódicos en radios en televisión etcétera es perfectamente medible o sea que solamente eso por lo menos es medible ¿todo se puede medir? no y estoy de acuerdo contigo en eso pero creo que lo que se pueda medir habrá que intentar medirlo quiero que Moncho si Pampa hubiera moderado esta mesa no os hubiera dejado estáis haciendo intervenciones que no empiezan ni acaban en interrogaciones pero es que a mí me gustan más de estas sin signos yo estoy de acuerdo con Iñaco y además quería decir que es imposible no medirlo es decir que cualquiera que hace actividades en ese sentido de manera consciente está en el mismo momento que emite esperando la respuesta y esa retroalimentación es en sí una evaluación el hecho de que después se quiera sistematizar o se quiera pasar por filtros eso es harina de otro costal pero no conozco a ningún conferenciante a ningún periodista a ningún escritor a ningún museólogo que no esté evaluando continuamente el fruto de su trabajo de hecho eso haremos en este mismo congreso que es pasaros a todos un maravilloso formulario para que nos digáis que hemos hecho bien y que hemos hecho mal esperemos que esta mesa la evalúeis bien y bueno vamos a cerrar este debate y damos pasos y solución de continuidad al siguiente muchísimas gracias César Tony Johanna Marcos y Jordi joder las gracias en casa suena hasta raro pero gracias por todo por esto y por todo aplausos gracias gracias